La verdad que queda como, para mí me queda como experiencia porque fui bastante inocente, bastante tonto de no darme cuenta de quién está a mi lado. Parecía una vieja rivalidad con Jairo, una cosa que estaba parecida. No, no tengo, yo no tengo ningún resentimiento ni nada, o sea, siempre que enfrentamos cosas importantes siempre gané. Yo creo que ese sentimiento debe tener yo. ¿La presión que pone Jairo siempre a los árbitros o pesa? Yo no creo que en esta colonia haya sido presión, como te digo, me parece que yo no se dio cuenta muy bien, mucha más expulsión, sinceramente fue, mucha más la expulsión fue lo que sucedió después de mi jugada, mucha más. Entonces, no sé, si él vio que Jairo me está buscando y me menta a la madre cuando yo estoy de espalda, entonces, no sé, algo más hubiera podido hacer ahí que después buscar una excusa que encima el tipo se tira. O sea, me parece que de últimas el tipo va a volver por la espalda, que después cuando lo sople no se tira al suelo, o sea, son idioteses porque al final ahora nos expulsan a los dos.